Salmo Invitatorio 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 Antífona Salmo Invitatorio 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 cantar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Cántico de Judit Antífona Señor, Tú eres grande, Tu fuerza es invencible. Alaben a mi Dios con tambores, eleven cantos al Señor con cítaras, ofrézcanle los acordes de un salmo de alabanza, ensalcen e invoquen su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor, Tú eres grande y glorioso. Admirable en Tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque Tú lo mandaste y existió. Enviaste Tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a Tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas en Tu presencia se derretirán como cera, pero Tú serás propicio a Tus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Tú eres grande, Tu fuerza es invencible. Salmo 46. Antífona. Aclamen a Dios con gritos de júbilo. Pueblos todos, batan palmas. Aclamen a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad Suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamen a Dios con gritos de júbilo. Lectura breve. Isaías capítulo 49. Te he constituido como alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir las heredades desoladas, para decir a los cautivos, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Yacía en el pesebre y resplandecía en el cielo. A nosotros venía y con el Padre permanecía. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yacía en el pesebre y resplandecía en el cielo. A nosotros venía y con el Padre permanecía. Preces Dirijamos nuestras súplicas a Cristo, el Hombre Celeste, nuevo Adán y Espíritu que da vida, y digámosle con fe. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, Sol de Justicia, que manifestaste tu gloria al hacerte hombre como nosotros, para llevar a su plena realización la alianza inaugurada con los padres, te pedimos que nos concedas la abundancia de tu luz. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que fuiste glorificado por los ángeles, anunciado por los pastores y proclamado por Simeón y Ana, haz que el pueblo heredero de las promesas, reciba tu Evangelio. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, en cuyo nacimiento los ángeles anunciaron la gloria en el cielo y la paz en la tierra, te pedimos que tu paz se extienda por todo el mundo. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, nuevo Adán, que renovaste al hombre envejecido y nos preparaste una mansión en tu reino, te pedimos que levantes la esperanza de los que se sienten oprimidos. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor Dios, que has iluminado a la iglesia con los ejemplos y las enseñanzas de San Basilio Magno y San Gregorio de Nacianzo, haz que busquemos humildemente tu verdad, y que viviendo según esta verdad, crezcamos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. El Señor es el Señor. Amén. 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 Gracias.